Hola, hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto, bienvenida, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Mucho gusto, Reina, bienvenida. Gracias. 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 Llegado pues al fin de este curso, les agradezco, vamos a arreglar aquí el cuadro de asistencia para poder irles anotando. En todo eso se van acomodando con su tacita de café, su vaso de leche, su agua, sus galletas, etc. Así que, bienvenida, bienvenidos. Vamos a anotar a la Reina Gabriela. Y así vamos a ir pasando la asistencia. Gracias por la espera. Tengo el gusto con Geisel Fabiola. Buenas noches. Si no se reportan, en el chat. Ok, Fabiola, vamos a ver si me escribió en el chat. Ok, Fabiola Domínguez, se reporta en el chat. Un gusto saludable. Y también Katia Melisa, un placer que estén reportándose. Y enviarles un saludo digital. Ahora, les vamos a anotar la asistencia en este momento. Saludos a Irene Beatriz. Muy buenas noches. Hola, Irene. Ok, tiene un movimiento quizás ahí con el micro. Karen, Alicia, buenas noches. Buenas noches, Lee. Un placer, bienvenida. Gracias, Lee. Igual un gusto. Gracias, igual. También se reporta a Yasmín. Un placer saludable. Ahí vi a Zoom, ahí el chat de Zoom. Irene también. Ya se reportó ahí en el chat. Un gustazo. Yasmín Guadalupe, Sarwa. Jocelyn también se reporta. Jocelyn Flores. Quería Jocelyn Stephanie. Ingrid Aydé también se reporta. Un gusto. Sí, me percaté, Irene, que intentó hablar, pero algo falló. Tranquila. Espero que por lo menos se me escuchen bien. Cualquier falla, pues, me dice. Yo siempre tengo un replicador ahí de señal para que no se nos caiga el inter. Ok, Carlos Miguel. Muy buenas noches. Un placer. Si no se activa por micrófono, escríbanme, por favor, ahí en el chat. Ya me escribió. Gracias. Un placer saludable. Con gusto le tomamos la presencia. Ok. ¿Quién más se reporta? Está conectándose Fabiola. Fátima, perdón. Fátima Daniela. Se está conectando. Hola, buenas noches, licenciado. Bienvenida. Un placer. Gracias, igual. A la orden. Bueno, les comento un truco, ¿verdad? Para cerrar este curso, Jenny y Marian, buenas noches. Se reporta ahí en el chat. Un gustazo. No, solo decirles algo bien especial. Acuérdense de que hoy en el mundo moderno estamos saturados de lo que es la era digital. Entonces, si era así o no, nos cansamos para estar tanto en Facebook, estar en Facebook. En mi caso, como docente, tengo una sobredosis de exposición, ¿verdad? A los ordenadores, a las pantallas, porque donde doy clases en la mañana, trabajamos con pantallas Smart TV, etc. Entonces, estoy expuesto bastante a la luminosidad. Entonces, quizás una técnica que utilizo para, en primer lugar, tener energía, es la parte de la caminata. Se la recomiendo. O correr. La mañana, antes de venir a dar la clase acá, camino unos dos kilómetros para estar con energía, me baño, como algo rápido, y estamos con esa energía para darles a ustedes. Y lo otro es, pues, evitar el consumo de mucha azúcar y tomar bastante agua. Estos serían los consejos para cerrar la clase. Estos son los 20.05 y vamos a hablar de cómo vamos a hacer solo cuatro pasitos para cuando pensemos en montar nuestras campañas. También les voy a dar como unos tips para que, más que todos los emprendedores, no caigamos en quizás como en la adicción del exceso de crear contenido. Simplemente ser bastante enfáticos en nuestras agendas y, pues, dar prioridad a lo que es todas las actividades importantes. Si bien es cierto, es importante hacer marketing digital, pero creo que es más la parte operativa, la parte de finanzas, las cinco áreas que yo les decía, la parte técnica, cómo estar planeando para no caer en el exceso de actividades que no abonan a los negocios. Uno de los consejos que normalmente, perdón, uno de los consejos que doy siempre es eso, ¿verdad? No caer en el activismo. En este caso, el activismo sería tanto activismo offline como activismo online. Es decir, hacer tantas cosas para, para querer, pues, abarcar mucho y, y ahí nos, ¿ok? Flor Sánchez nos pide que a las 8.20 realicemos la encuesta. Con gusto, ahí nos mandaron en el chat unos datos para que a las 8.20 hagamos clic para una encuesta de satisfacción que siempre se pasa al final del curso. Yo le agradezco, Flor, por estar pendiente y un gusto saludarle. Ángela se reporta en el chat. Vamos a tomar la asistencia. Entonces, hoy cerramos con lo que es el lanzamiento de las campañas. Solo les voy a hacer énfasis en que en nuestro plan anual veamos cuáles son las, las actividades claves, pues, y que campañas. Entonces, hagámoslas que podamos hacer básicas cada, cada año y, por supuesto, cada mes. Brenda, con gusto, le tomo la asistencia y ya, ya le copié por acá que va en camino. Gabriela Teresa también se reporta. Yo le tomo la asistencia. ¿Ok? Vamos a ver qué más. No se les olvide y me recuerdan a alguien, por favor. Quizás voy a pedirle a, tal vez, Reina Gabriela, me avisa a las 8.20 para poder hacer la encuesta. Te voy a agradecer. Te aviso. Bye. Gracias. Ok. Entonces, les decía cómo montamos la campaña, cómo la echamos a andar. Solo son cuatro pasos. Siempre pongo una lámina de referencia y la discutimos para que ustedes también consideren los puntos previos a lanzar una campaña. Y a Daisy Carolina también se reporta. Y al chat yo con gusto le tomo la asistencia. Entonces, atentos, atentos, porque el lanzamiento de campaña y el proceso de conversión. Como dice en un lema, ¿verdad? Menos es más. Menos es más. Vamos a revisar a alguien más en el chat. Jenny Maren, ya le tomamos la asistencia. Y acopiamos el mensaje. De la encuesta. Bueno, vamos a proceder entonces a la presentación. Lanzamiento de campaña y el proceso de conversión. Prácticamente es como ir al gym, ¿verdad? No se marcan los músculos. De la noche a la mañana. De igual manera no conseguimos los resultados. De la noche a la mañana. Solo regálenme un segundito. Voy a activar acá la presentación de la noche. Ahorita. Estoy en este momento activando la presentación. Si me ayuda Reina Gabriela cuando se active. Solo me confirma, por favor, que ya está activada. Ahorita en este momento sí ya podemos ver la presentación. Gracias, gracias Reina. Ok. Les voy a decir rapidito los cuatro pasos que son básicos. No se necesitan muchos pasos para lanzar la campaña. Y como podemos tener de referencia, nosotros les aclaro que no es necesario que nos aturemos. Solo pensemos el tamaño de mi negocio. El tiempo. Cómo lo puedo distribuir para actividades. Porque somos emprendedores. Pues somos odólogos. Somos los que tocamos la campana. Los que pasamos la colecta. Los que damos los avisos. Los que contamos la misa. Etcétera. Esa es una de las ventajas que tenemos. Sin embargo, les daba algunos tips de cómo pueden armar pequeños equipos de apoyo. No necesariamente, porque uno dice, no tengo capital para contratar más personas. Pero podemos capitalizarnos, apalancarnos. Jóvenes que están en un nivel técnico o incluso en proceso de formación universitaria. En un nivel técnico, etcétera. Pueden apalancarse. Entonces, eso era lo que les mencionaba el día de ayer. Cómo apalancarnos en aquellas actividades, incluso de atención en línea, que se puede optimizar a través de poder tener personal. Son cuatro pasos. El primero, describir el producto o servicio. Es decir, tenemos que tener bien claro que en la campaña lo que vamos a lanzar. Yo acá les he colocado ocho ítems para que sea de referencia, para que antes de lanzar, hagamos un análisis de esos ocho ítems. Ya se los voy a explicar. Claro, luego, no nos olvidemos de la propuesta de valor en base a cuatro puntos. ¿Cuáles serían esos cuatro puntos? Primero, analicemos la competencia. ¿Por qué? Porque a veces, al no observar lo que está haciendo la competencia, pues, de repente no nos percatamos de los precios, de los extras que están ofreciendo. Y cómo nosotros, a la hora de aquellos clientes que puedan ser prospectos, cómo vamos a trabajar las objeciones. Luego, analizamos al cliente, ¿verdad? Al cual va a ir dirigido nuestra propuesta de valor. Analizamos nuestro producto, los pros y los contras, para que sepamos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Que a veces, eso puede ser un error no considerarlo. Y quizás a la hora también de las objeciones, ser bien honestos cuando hay algo que sabemos que es una debilidad, no ocultarla y reconocerla. Y luego hacemos una formulación viendo la competencia que tienen ellos, que yo no puedo dar, o que tengo yo que ellos no pueden dar. Entonces, ahí va a ser el proceso de analiz. Pero ya lo vamos a describir uno a uno. Luego, les coloco acá unas ideas de cómo hacer la propuesta de valor. Ahí hay varias. Y cinco fases de cómo construir. Luego, en segmentos de mercado, ¿qué tipo de estrategia me conviene más a mí? Recuerdan del caso del modelo FOR antiguo, que solo había un solo modelo. No había variación. Era una propuesta o estrategia indiferenciada. Era como parejo. Luego teníamos la diferenciada, cuando nosotros podemos decir si es para niños, si es para adolescentes, si es para adultos. Ya la diferenciamos, la segmentamos. La estrategia que vamos a utilizar. Concentrada, si realmente es un solo nicho. Mencionábamos el caso de Rolex, de Lamborghini, Ferrari, o marcas de prestigio. O realmente que solo van enfocadas a un solo tipo de clientes. Y las personalizadas son cuando se adapta a la medida de los clientes. Hay clientes que tienen deseos personalizados. Y pues obviamente ahí nosotros vamos a decidir si podemos atender esa parte personalizada. ¿Por qué? Porque a veces los costos se nos salen para dar una atención personalizada. Porque tengo que comprar maquinaria, tengo que, no sé, comprar más materiales, etc. Ya lo vamos a ver poco a poco. Por último, utilizando la metodología Inbound, antes de aplicar el proceso de marketing y venta, tenemos que saber desde la perspectiva del comprador, cómo podemos hacer ese proceso de marketing y venta. Digamos que Inbound es atracción, conversión, educar, cierre y fidelización. Y del lado del comprador es la concientización, la investigación, es el proceso de ver ofertas, de ver calidades, precios, etc. Y tomar la gestión y la acción. Ahí vamos a hacer un match entre esas variables para poder tener un éxito en las campañas. Entonces cada paso al final nos va a abonar ideas para que las pensemos previamente al momento de hacer las campañas. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con los ocho pasos. Que primero, al momento de describir el producto o el servicio, la esencia, tenemos que reconocer el mercado meta. ¿Cuál es mi cliente ideal? ¿Ok? Entonces cada quien en su escenario, pues al perfilar el cliente ideal, ojo con eso, el cliente ideal es lo que pensamos en un momento a quien vamos a dirigir la campaña y que va a ser un proceso de conversión despacio, no va a ser rápido. Es bien importante que se utilice texto corto y que sea fácil lectura, no ocupar demasiado texto, a menos que sea texto quizás, así como las campañas que veíamos, textos quizás de la letra pequeña, solo como las restricciones que pueda tener quizás alguna publicación. De lo contrario, el texto va a ser lo más corto y que sea fácil. Cuando utilicemos superlativo, siempre acostumbramos nosotros a utilizar pues superlativo, es decir, mega promoción, super promoción, etc. Le ponemos mucho superlativo. Superlativo, obviamente tenemos que validar que eso sea totalmente, tengamos una garantía pues de testimonio. El storytelling sabemos que es una buena herramienta para ya no hacer como la tradicional publicidad, persuasión, que a través de un texto 100% promocional, es decir, usar el storytelling nos va a salvar a nosotros mucho de caer en algo muy monótono. Ya vamos a ver quizás algunas formas de poder hacer uso de storytelling. Definir una solución realmente, pues porque si la gente no encuentra que tenemos una solución, realmente puede desconfiar que realmente yo soy la marca que busca el producto o el servicio. En clichés hay diferentes tipos de clichés, ¿verdad? O sea, clichés en el amor, el amor todo lo cura, con clavos a caos. En marketing también hay clichés, ¿verdad? Somos los únicos, somos los orinales. El cliché pues es una palabra que es muy estaposa. A veces se cansa la gente de tantos clichés que hay a nivel de marketing, hay que tener mucho cuidado. Saludos a Erika que se está reportando por el chat. Y Valeria y Marcos, vamos a dar la asistencia. Gracias por reportarse. En este momento yo les voy a anotar. Valeria y Erika. Ok, entonces, ¿cómo resumo yo estos ocho pasos? Bien sencillo. Haciendo mi buyer persona, teniendo mi cliente ideal, voy a hacer un proceso más práctico para poder validar esos prospectos. Me voy a enfocar en la parte del storytelling. El storytelling, no sé si alguien del pleno me menciona cómo ha hecho ahorita quizás un uso de lo que es el storytelling, cómo lo está aplicando. ¿Puedes recopar el muñeco? Permítame, tenemos un micrófono así. Ok. Alguien que me diga por el momento cómo maneja el storytelling o lo está utilizando, no lo está utilizando, o qué es. Podemos tener dos escenarios, ¿verdad? Alguien que diga de qué va el storytelling y cómo lo puedo aplicar yo en mis en mis campañas. Sería como de las partes clave en el primer punto, cómo describir el producto y hacer uso del storytelling. Adelante. Norma también se reporta en la en la plataforma de chat. Ok. ¿Algún voluntario o voluntaria cómo estamos con el storytelling? Es decir, repito, hay quienes a veces pueden contrastar o estar como en desacuerdo cuando me dicen es que yo yo quiero que vayan al grano de que la gente me compre ya porque yo digo vale tanto esto, etcétera. Está bien. Siempre y cuando eh que ya clientela que ya la tenemos o sea, ya sabe un poco de mis precios y está bien pendiente eh esas campañas que serían campañas para clientes que ya me conocen. Ok. Entonces podemos tener tres tipos de campaña. La campaña de mantenimiento que sería hey, aquí estoy, ¿verdad? Donde vamos a generar contenido para recordarle a la gente que tengo fíjense que estoy ahí que siempre está recordando pues nuestra ubicación. Esa es como campaña de de mantenimiento. Incluso puede ser no necesariamente todos los días. Puede ser una vez a la semana. Contenido dos veces a la semana informativo. Pero no necesariamente con producciones o con algo en específico. Es la campaña de mantenimiento. Luego tenemos tenemos campaña de posicionamiento en la cual como me hago referente para todos aquellos públicos que pueden ser clientes de la competencia personas que andan echando un vistazo por ahí pero ni siquiera tienen intención de compra en el momento. Puede ser que van a haber otras personas que sí efectivamente andan buscando ya eh nuevas opciones en el mercado. Pero por ahí vamos. Entonces sería mantenimiento posicionamiento y la etapa de los clientes activos estamos nosotros buscando la manera de recordarles que estamos ahí y si tenemos pues aquellas campañas de fidelización no es necesario que hagamos todos los meses quizás una campaña de fidelización es de ir dejando a los clientes como descansar ¿verdad? Que nos busquen por lo que somos que nos busquen por lo que ofrecemos y no realmente porque estamos haciendo una presión en exactamente querer fidelizar de una manera invasiva. Así que comentarios del storytelling para ver como ese uso del storytelling para aquellas campañas que prácticamente para las personas que no me conocen pues como uso el storytelling para llamar la atención cuando voy pasando ahí mi mi ese scroll pero estoy trolleando estoy buscando ahí en la contenido pues en las redes sociales ¿alguna voluntaria? Buenas noches y adelante bueno yo eso del storytelling lo vi en la universidad y es una historia que que se narra usando una marca con ciertos personajes el objetivo de él es o sea que el cliente tenga en mente de nuestra marca a nosotros nos pusieron un ejemplo de unas galletas de unas galletas tipo creo que eran quiero ver ajá no no espérate una galleta lo tengo ahí no sé si se lo puedo pasar la cuestión es que en todo el video la persona menciona a la marca entonces ellos logran entrar al cerebro a la mente del del consumidor es una historia que se narra con su marca mencionando varias veces la marca pero no era la de la la de la canción tengo que lograr que vuelvas conmigo seguiré intentando todo tipo de sí de tipo era bien antes viene del tiempo antiguo los años 90 y algo ajá porque en el video se nota claro y de hecho fue una forma de de o sea hasta el final porque de hecho la gente ni siquiera empezaron bueno hasta el final dice galletas ya hace una descripción sí de hecho era era de la vida el video menciona tipo yo soy tu tipo conmigo tengo que lograr que vuelvas conmigo todo tipo de cosas todo tipo de cosas en toda la canción dice tipo y al final dice que es de las galletas tipo ok excelente y claro hacen un branding y hasta el final dice ah ok y fue impactante porque a través de un tema musical lograron hacer pues storytelling de hecho hay varias técnicas está la técnica puede ser una historia de amor puede ser una historia de superhéroe etcétera pero nosotros tenemos que pensar cuando hacemos ese tipo de campañas si realmente es por alguna fecha en especial nosotros queramos ser memorables por ejemplo yo ahorita estoy escribiendo una canción para el meter las mamás entonces ahí estoy tomando ideas y obviamente va a ser una vez al año y pues porque saben por qué porque yo decía que hay canciones que están en la mente de las mamás pero digo yo ese es mi pensar cada quien es libre y decía yo ey ya Gema pues es un ícono pero como yo he notado en algunos conciertos de mamás que de repente se queda como que muchas personas si les gusta pero no sienten la misma pasión como un cierto público que cuando empiezan a escuchar tú como piedra preciosa como divina joya valiosa de verdad entonces la gente muchos conectan pero hay ya ciertas generaciones que yo logro percibir que no sienten y no tienen la culpa es porque ya es otro género que la tendencia pues hay en la industria y se están posicionando pues otros géneros con otras letras etc entonces yo me propuesto decir ey voy a lanzar primero de una canción original y que quede para la prosperidad que conecte con las audiencias actuales y que digo yo yo tengo que aparecer en la escena verdad yo incluso no sé porque a veces hay canciones que son tan famosas pero nadie sabe realmente quién es el autor original entonces por ahí va el storytelling puede ser historia de amor puede ser historia de superhéroes hay quienes utilizan historia de inspiración etcétera pero tienen que ser campañas bien puntuales y que sean como bien específicas y hasta cierto punto como tal ahora el storytelling en corto en pequeñito hacer como un micro storytelling en cierto contenido tomando esas ideas es bastante interesante para poder atraer audiencia no sé si ustedes han fijado la mayoría de creadores de contenido utilizan incluso a veces ayer me llamó la atención en tiktok decía la gran estafa de la biblia y me llamó la atención poderoso porque porque al principio como que fue bien como un espadazo verdad porque alguien que sea cristiano obviamente era entrada dice que es eso o sea van a hablar lo primero que se dan a la mente como el impacto van a hablar mal de la biblia que van a hablar y me quedé anclado y empezó verdad a ser como que la parte al principio como en mi caso como cristiano pensé que iba a hablar algo contrario entonces a veces el storytelling hay también un storytelling como bastante arriesgado pero que también conecta o por ejemplo hay gente que llama la atención con decir el robo del siglo o no sé qué y ya ancla con un pequeño storytelling pero tiene que armar bien esa trama para llamar la atención en los primeros cinco segundos que la gente se queda anclado ir dejando como a término medio ya la historia el desenlace la parte del desarrollo como el caso de la que usted mencionó de las galletas tipo o sea uno se tuvo que consumir la canción ver que la chica se hacía como la importante etcétera entonces ahí nosotros podemos tomar esas ideas para lo que son nuestros nuestras campañas eso sería como la parte inicial definir un storytelling que o sea que la gente la centre y no diga no es un post más lo paso ¿verdad? que imagínese cada quien no se lo tome personal y yo estoy viendo por ejemplo digamos salas de belleza la chica está viendo salas de belleza de repente algo que conecte llame la atención y la retenga la 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 pequeñas storytelling que pueden hacer uso para aquellas personas que obviamente no 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 y que están ahí y de repente y me da curiosidad quiero conocer Star Wars quiero conocer Asamble quiero conocer Fasema quiero conocer Mark o sea que me cautive y lo lleve al proceso de de y de hecho está bastante utilizado esa esa storytelling ya al final en que resumió al contrario me hizo fan de este personaje que publicó la gran estafa de la Biblia entonces al principio uno lo toma como que va a hablar más de la Biblia quiero ver qué va a decir me ancló me gustó no era tan corto era como de cuatro minutos el TikTok y me gustó la verdad que nuevo seguidor y bien bonito el contenido bien bien prácticamente él es este una persona entre quizás no como religioso pero motiva a través de frases de la Biblia entonces consideremos el storytelling como un arma poderosa para captar clientes que algo yo les voy a les voy a dar ahí que pueda conectar verdad que pueda conectar obviamente pues es una estrategia que que hay que saber hacer para tampoco caer en lo en lo contrario que de repente alguien se vaya a sentir como que de repente me emitieron y al contrario va a causar el efecto contrario ok ok ahí me están ya recordando para la encuesta con gusto lo vamos a hacer porque si lleva un poquito de tiempo así que si gustan les voy a agradecer que accedan al chat creo que la mandaron también al grupo de whatsapp solo me confirman si les ofrece ahí en 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 el chat aquí ya está en el chat de zoom ya está el link ok gracias Gabriela compartió la galleta no en el chat de zoom todavía no está lejos vean yo vi que si lo 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 permítanme lo pusieron acá si les gusta este pueden echar un vistazo lo voy a lo voy a reenviar si les gusta permítanme ahí se los envié yo por el chat si ahorita lo vamos a compartir por aquí ok si les aparece visible está poquito atrecito si ya está visible y también está en el chat de whatsapp ahí podemos acceder entonces realizámoslo creo que unos cinco minutitos lograremos hacerlo cuesta hay unos datos que le va a pedir los datos del curso el nombre el curso código de grupo número de contrato que le va Había que enviar captura, ¿verdad? Sí, cuando lo realicen, al final mandan una captura de que ya está finalizado. Ok. Gracias, Reyna. Gracias, Reyna. Es hts, hts-rega-018, ese es el código del grupo. Lo voy a escribir aquí. Se los mandé. Código. Y lo del número de contrato y el ítem de contrato, si nos lo puede compartir, por favor. Es el 29292, el código de número de contrato. Ahí está, 29292. Ahí se los compartí. El número de ítem. Es el número 9. El fecha de inicio es 28 de febrero, 2023, y el fin, 23 de febrero. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ok. Cuando preguntan al proveedor, buena pregunta. se llama... se llama... regal internacional. Ahí se los mandé, regal internacional. ¿Algo? Otra duda, por favor. www. Yo las voy a bajar a la compischí tal. No. Y... Te la peor a... Gracias. Ok, gracias Marian y gracias Daisy. Están compartiendo las capturas, muy amables. Sí, yo les había puesto Regal International y es Regal Products International. De hecho, solo hay una opción que aparece como Regal. Gracias, Fátima. Gracias, Fátima. Ok, para Karen y Alicia, por ahí volví a poner el link para que puedan realizar la encuesta. La encuesta que me dice Pau en qué le puedo ayudar. Con gusto, Paola. Si necesita algún dato, Paola, con gusto le escribimos en el chat. Gracias, Fátima. Gracias, черt. Gracias, gracias. Gracias, Anski. una pregunta para inscribirnos en el otro módulo tenemos hasta el 29 de este mes si gustan ahorita está por ahí Flor Sánchez con gusto puede porque esa fecha si no las manejo yo ya les comentaba que soy pero ellos con gusto les van a dar la información hasta la fecha límite para inscribirse al siguiente nivel que ahorita está escuchando Flor y les van a contactar ahí a cada uno cada uno que están pues en seguimiento del siguiente nivel oye Reina ok gracias a la orden para ser bien gracias por ver el video gracias gracias Gracias. Gracias. Solo me confirman, Pau, si tiene todavía problemas. Clic una consultita. Adelante. Donde dice proveedor, centro de formación, ¿cuál es el que se va a elegir? Regal Products. Regal Products International, a la orden. Regal Products International. Regal Products International Até잖아요, ¿cuál es el que se va a elegir? Sí, es lo que se va a elegir. Regal machte eso. Gracias. Gracias. ¿Cuál es el código del grupo? ¿Me lo puede repetir, porfa? Con gusto. El código les ponía acá. Gracias, Norma. Manden la captura, por favor, para que quede evidencia en el chat de WhatsApp. Les decía que el código de grupo es el... Ya les digo acá, rapidito. Ok, código de grupo. Ahorita. Estoy muy atrás en el chat. Ok, porque hay número de grupo y de contrato. Es el HTC-Rega-018. Se lo voy a volver a compartir. En este momento lo voy a volver a pasar ahí. Ahí está. HTC-Rega-018. Gracias. ¿Cuál es el periodo? Sospera-018. Estores están infectados. idealicitas. Pero sé que no hay número. Y descarga-017. Hablando tiene página birth. Desde la parte de Roosevelt. Vthen los ponía a考え. Ellos entramado tienen una carga de la carga. Pues es el resultado de ahí. Entonces, vamos a tener… Ok, ¿alguien tiene inconvenientes? ¿Algún dato que les falte? Ok, tengo doce capturas, trece, recescate. Ok, ¿quienes se han conectado también para reportarse la asistencia? Ok, prácticamente tengo a Ana Raquel pendiente, a Andrea Alejandra, Jocelyn Margarita. Vamos a ver quiénes se reportaron acá en el chat. Gracias. Gracias. Hola, Wendy y Carolina. Solo me confirma, Wendy, si no ha podido realizar la encuesta, por favor, hay quienes tienen problemas de conexión. Ok, tengo 15 encuestas. Tengo 19 participantes. Ok, gracias, Wendy y Carolina. Entonces ya confirmó Wendy la encuesta. Licenciado, disculpe. En algún dado caso, Ana, Raquel no se pudo conectar y fíjese que hoy sí no me notificó nada. Como no va a ser ahorita la encuesta, la pudiera hacer posteriormente. Fíjese que voy a consultar porque aquí se reportó, porque lo voy a escribir a ver qué me dice. Porque ahí sí desconozco si estaría, que hoy se tiene que entregar, porque como hoy finaliza, y entonces por políticas tanto de Insafor o de Inglés Cooperativo, yo lo voy a averiguar ahorita. Denme un chancito, con gusto, amigas. Le voy a escribir aquí en privado a Jorge. Gracias por preguntar. Recuerdo, gracias. Ahorita le preguntamos. Ahorita voy a mandar un audio aquí, voy a apagar eso. Gracias. Ok, entonces en este momento ya mandé un audio por ahí para, para, para el compañero Jorge Solórton. A ver qué comentarios. Gracias Joseph y Stephanie y gracias Heysel que ya mandaron la cultura. Ok, si gustan, solo me informan ahí quiénes faltan, que están en proceso de la, de la, de la, la, la encuesta porque ya nos quedan unos minutitos. Y solo quería reforzar y remarcar lo que es la, que la semente de la campaña y la parte de la conversión. Entonces me dicen quiénes aún faltan. Solo activan la mano, por favor, quienes están todavía llenando la. Ok, gracias Wendy que la compartió en el, en el Zoom, en la encuesta. Gracias. 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 Lick, disculpe. Sí, dígame Gaby. Ese, ese curso que están ofreciendo de continuación sería el Inbound Marketing. Exactamente. Así se llama, Inbound. Ah, bueno, gracias A la orden Ok, según veo acá creo que ya están la mayoría, porque solo tengo 19 personas que se reportaron y creo que las capturas ya están todas 17 más una en el chat 18 Bueno, si ya estamos ahí entonces los poquitos minutos que nos quedan hacer un repaso acerca de la de la campaña, lanzamiento, siempre hacer un análisis cómo describir bien el producto porque resulta de que tiene que quedar bien claro qué es lo que yo ofrezco para la demanda que hay en los mercados El storytelling, ya les dije es una técnica bastante importante para llamar la atención y que no seamos quizás una página tradicional, acuérdense que el Facebook, eso es lo que llama la atención, la parte de la interacción, cómo lo hacemos de una manera original sin caer en el riesgo de hacer spam es decir, muy marcial que no está mal en el sentido de de aquellas ofertas que están para públicos propiamente ya activos y cómo vamos atrayendo ese tráfico de gente que está crioseando en las redes sociales y cómo le llamamos la atención y nos volvemos una una solución Ok, Paola está en proceso ahorita Ok, ahí le estamos ayudando a Pao Entonces, para ser corto esos cuatro pasos saber a quién nos vamos a dirigir ¿verdad? eso es bien importante pero tomando en cuenta mi esencia ¿verdad? y la gente me reconozca por quién soy cuál es mi cuál es mi toque está claro de que esto pasa como los como cuando uno es artista de repente la gente tiene el riesgo de a veces como imitar mucho tal vez algún cantante y de repente como que no descubren nuestra propia voz nuestra propia identidad y ese es un riesgo que podemos cometer al no mostrarnos con nuestra esencia ¿verdad? ese es un riesgo porque ahí como que nos volvemos un copy-paste en nuestro rubro ¿verdad? en cuanto tenemos algo que nos caracteriza así como muchos influencers que de repente como les repito hay de todo quizás algunos gustan otros no etcétera pero cada quien tiene como su estilo que lo vuelve como la gente lo puede ubicar por su estilo es decir tiene su toque ya alguien porque si ya lo imita ya es otra cosa pero tenemos que mantener una identidad un tono propio y qué es lo que nos caracteriza nosotros en el mercado siempre estar pendientes de analizar la competencia ¿por qué? porque a veces lanzamos como les repito campañas que pueden parecer como copia de la competencia porque no nos damos cuenta que ya a veces como que existen similitudes ¿verdad? esa es otra cosa que de repente pueden tocar ¿verdad? a veces las campañas y uno dice de quién es de quién es ¿verdad? la idea original por eso mismo porque a veces hacemos ese análisis de la competencia o qué está ofreciendo la competencia nuestros clientes qué es lo que comentan pues en las redes también tener nuestras fortalezas nuestras debilidades y ahí armar una estrategia formularla en el sentido de que nos marquemos de la diferencia de la competencia perdón nos diferenciemos tengamos nuestra propia voz seamos conscientes de nuestras fuerzas nuestra debilidad y eso va a dar bastante impacto en temas de de lo que hacemos por ejemplo a mí a veces yo sé que artistas de repente no los incluyo al menos en el tono original porque sé que tienen unos rangos vocales bastante exigentes y lo que he hecho es matizar quizás mi estilo de voz a esos artistas la ventaja que soy músico a veces pues he tenido que tocar con algún instrumento en tonos más accesibles a mi rango vocal en resumen la propuesta de valor que con qué trabajo qué hago con mis recursos es decir a veces no cometer el error de querer a veces pues imitar a veces la competencia y tal vez los recursos no me no me alcanzan para hacerle frente a la competencia entonces con lo que tengo con eso tengo que trabajar y saber que realmente lo que necesitan nuestros públicos cómo solucionamos sus necesidades y qué beneficios nosotros le estamos ofreciendo a nuestra audiencia como les decía la vez pasada centrémonos quizás en la en la en un enfoque diferenciado y personalizado de acuerdo a nuestras posibilidades es decir diferenciado es decir que podemos a públicos específicos atenderlos esa es la parte diferenciada y la personalizada que le podamos dar un un plus aquellos públicos un poquito exigentes o que se salen de la media pero que podemos según nuestro presupuesto nuestro alcance poder atender esas necesidades personalizadas sin caer pues en un nicho concentrado ok y por último hacer este proceso a ida pero desde el punto de vista del comprador cómo le generamos conciencia de quién soy yo obviamente ellos investigan los compradores para tomar una decisión entonces cómo realmente yo me muestro natural me muestro claro en lo que puedo lo que no puedo y cómo generamos esa confianza en los clientes y desde mi otro lado el marketing y ventas para también apoyar ese proceso de decisión es cierto que los atraemos pero no se va a dar la conversión de la noche a la mañana va a ser un proceso en muchos casos paulatino si podemos tomar quizás algunos filtros para poder agilizar el proceso de protección le voy a le voy a anexar aquí una imagen para hacer el cierre y tómenlo en consideración eso me ha ayudado mucho a mí para poder filtrar entre curiosos a prospectos se llama la técnica BAN es decir saber cuánto está dispuesto a gastar esa es la primera parte la B de budget de cuánto dispone el presupuesto y ver si realmente es para mí tampoco es abaratarnos solo por satisfacer a algunos públicos es bien importante cuánto está dispuesto a pagar y él realmente toma la decisión de compra esa es la A ahí se la mandé la imagen BAN es una forma de filtrar las audiencias para validar prospectos qué urgencia tiene si es para ya o si solo para una fecha futura y en qué tiempo planea realizar la compra ahí se puede filtrar y decir clientes fríos clientes tibios y calientes eso sería como en resumen esta parte así que si alguien se reportó ya a última hora me puede notificar el contenido está pues los videos en una playlist que yo compartí se las voy a volver a compartir si quisieran retroalimentarse de todos los contenidos en la plataforma de youtube para mí es un gusto pues y si Dios permite continúan en Inbound y podamos vernos más adelante de mi parte pues un gusto compartir en esta sección de 8 a 9 de la noche les deseo pues un feliz fin de semana y estamos para servirles ahí vía vía whatsapp queda mi contacto a la orden para consultorías personales así que un placer mucho éxito y esperamos que no sea la primera ni la última vez que nosotros nos saludamos un gusto de verdad de corazón les deseo mucho éxito en todas sus labores muchas bendiciones muchas gracias buenas noches excelente un gusto y cuídense un placer feliz noche saludos 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 saludos